Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. En la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, en el número 684 de la calle Belén, en su centro histórico, se encuentra el cementerio de Santa Paula, o mejor conocido como Panteón de Belén. Este fue construido en el año de 1848 por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, a solicitud de su amigo y protector de la infancia, el obispo Diego de Aranda y Carpinterio. Este también sería clausurado en el año de 1896 al rebasar su capacidad. El sitio es un auténtico muestrario de la arquitectura funeraria, y por su riqueza arquitectónica se encuentra protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es considerado un tesoro arquitectónico nacional. En él reposan los restos de personajes ilustres que destacaron en la política, las ciencias y las artes. En el recinto se pueden además apreciar alrededor de 900 nichos, así como impresionantes mausoleos. Su arquitecto diseñó este panteón empleando una gran serie de conocimientos en numerología, astronomía, astrología y otra clase de ciencias, pues éste militaba en la orden de la francmacionería. Incluso su mausoleo fue la primera rotonda de los hombres ilustres de aquel estado, y además que serviría de un doble propósito, el de ser una pequeña capilla para servicios funerarios y de también fungir como un templo mazónico, al ser construido para tal fin a unos metros bajo tierra. Pero el panteón no solo destaca por su belleza arquitectónica, ni sus intrincados mensajes ocultos dentro de sus paredes y pasillos, sino también por la cantidad de leyendas que alberga. Muchas de las historias de los que ahí reposan hablan acerca de apariciones y espectros. O de eso hablarles tan solo de cuatro de estas historias. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, dentro de la serie Leyendas del México Antiguo y Colonial. Cuatro Leyendas Cortas, del Panteón de Santa Paula, Belén. 1. Hasta siempre. Se cuenta que la pareja de enamorados que inspiró esta leyenda fue separada en vida, cuando no les fue posible casarse, por lo que sellaron su amor después de la trágica muerte de ambos. Corría el año de 1850, cuando José María Castaños, joven de familia caudalada, caminaba por las calles de Guadalajara del brazo de su novia de nombre Andrea. Y que por desgracia, la única riqueza de esta joven era su belleza. Estaban tan enamorados el uno del otro que solo podían pensar en pasar el resto de sus vidas juntos. Para infortunio de la pareja, la madre de José no soportaba la idea de integrar a una mujer de clase humilde, como lo era Andrea, a su familia. El desprecio de la madre por la joven fue tal que se llegó a intentar sobornar a los padres de Andrea para que la convencieran de terminar su relación. La familia de Andrea, ofendida, decidió que tampoco aprobaría la unión. Así, las intrigas entre las familias fueron tales que la pareja no podía ni siquiera ya verse o hablarse. Por lo que los enamorados cayeron en tanta desesperación, que convinieron en morir juntos. Así, ya nada ni nadie los podría separar en el más allá. Los padres de los jóvenes encontraron sus cuerpos a las afueras de un antiguo hotel. Fue entonces que comprendieron el daño que les habían hecho. Por ello, los enterraron juntos en el Panteón de Belén. Se dice que la madre de José estaba tan triste por la pérdida, de la que ella se sentía totalmente responsable, que ella misma hizo una guirnalda de flores naturales, y la entrelazó en las dos cruces colocadas en la tumba de la pareja. Hecho que la madre interpretó como el perdón de la pareja. En las gavetas del Panteón de Belén, se encuentra localizada una de las lápidas más detalladas y mejor conservadas del recinto. Esta pertenece al Dr. José G. Castro, quien murió a los 29 años de edad. Se dice que tras la muerte del joven, sus pacientes comenzaron a cuidar el cementerio primero para ofrecer las condolencias de rigor, pero más tarde acudían a una especie de consulta, pidiendo ayuda al médico que se había dedicado a sanarlos en vida. Días, semanas, meses e incluso años después de su deceso, la tumba siguió recibiendo enfermos convencidos de recibir auxilio del doctor, incluso desde el más allá. Según cuenta la leyenda, toda persona que acuda a la gaveta de José Castro en punto de las 12 horas del día, le reza en oración y haga petición por la salud de una persona enferma, éste le dará la sanación. Más de 150 años después del fallecimiento del galeno, su gaveta sigue recibiendo visitas, ofrendas y sobre todo agradecimientos por la ayuda recibida. 3. El pequeño Nacho Ignacio Torres Altamirano era un niño que nació con un gran miedo a la oscuridad y la cual iba más allá de lo que cualquier otro niño podía presentar. Era tal su miedo a la noche que sus padres debían dejar las luces encendidas de su cuarto para que lograra conciliar el sueño. De lo contrario, permanecía gritando y llorando. Una noche, la luz del cuarto de Ignacio permaneció apagada. Unos dicen que por descuido de sus padres y otros de una niñera. El hecho fue que se encontró su cuerpo ya difunto en la penumbra. El niño fue enterrado con gran pesar en el panteón de Belén. Al día siguiente del entierro, los cuidadores del cementerio se quedaron sorprendidos al ver el cuerpo del niño encima de la loza de la tumba, como si alguien lo hubiera sacado, por lo que debieron volver a enterrarlo. El hecho se repitió todos los días, hasta que sus padres y las autoridades del panteón fueron notificadas. Se decidió dejar el ataúd por fuera, así como iluminado, sabiendo el terror que le causaba la oscuridad a Nachito. Una vez que se tomaron estas medidas, jamás se volvió a presentar ningún suceso similar. Esta es una de las leyendas más famosas de este panteón. Los visitantes suelen dejar juguetes y caramelos como ofrenda al difunto niño. Pero mucho cuidado, se han dado casos de que adolescentes, ya sea por curiosidad, por llevarse un recuerdo o simplemente porque sí, han tomado alguno de los juguetes que estaban en la tumba de Nachito para llevárselos a sus casas. Tan solo para regresar, semanas después, visiblemente terrorizados. Y por supuesto, a regresar al juguete. Ya que hablan de que escuchan la risa de un niño y una voz que les dice, devuélveme mis juguetes. 4. El árbol del vampiro La historia cuenta que en la Guadalajara colonial llegaría procedente de Inglaterra un hombre bastante acaudalado de nombre George o Don Jorge, como se refería la gente a él, el cual todas las noches se le ha vestido de negro y con una actitud misteriosa. Cada que salía de su casa, misteriosamente, aparecían animales muertos. Pronto estas muertes comenzaron a ser de seres humanos. La gente asustada ya no quería salir de sus casas, lo cual causó un gran detrimento en la actividad comercial de la ciudad. Finalmente, algunos se armarían de valor para salir en busca del causante. Y cerca del panteón de Belén, escucharon gritos. Al ir a ver lo que sucedía, encontraron a Don Jorge atacando con la boca el cuello de una persona. La gente comenzó de inmediato a perseguirlo, pero él logró huir, por lo que se solicitó a un cura de una parroquia de la ciudad que lo fuera a buscar a su hacienda para hacerle un exorcismo. Y mientras el párroco le hacía el exorcismo, alguien en buena onda, le clavaría un estaca al vampiro en el pecho. Antes de morir, George, el vampiro, juró vengarse de todos los presentes. Tras su muerte, fue enterrado en el mismo panteón de Belén. Y es ahí donde sucedió algo extraño. Un árbol comenzó a crecer justo por encima de la lápida de Don Jorge, misma que se rompió. La leyenda cuenta que el día que el árbol se ha derrumbado o que las raíces rompan por completo la lápida, Don Jorge, el vampiro, regresará para llevar a cabo su venganza en los descendientes de aquellos que lo pusieron ahí. Su tumba, hoy en día, está rodeada de una pequeña cerca para evitar que los curiosos arranquen las hojas del árbol que ahí crece. Que se dice, por cierto, quemar a una savia, color sangre. Además, en algunas de las tumbas a su alrededor, estas son falsas, pues contienen túneles que nadie se ha atrevido a explorar. Estas son tan solo una pequeña muestra de la gran cantidad de leyendas que han emanado de este histórico lugar de descanso eterno. Existen aún muchísimas más de ellas, pero hoy decidí presentarles tan solo cuatro de ellas, en lo que se le considera como el sitio de mayores manifestaciones paranormales del continente americano. Si algún día tienes el placer de ir a aquella ciudad, visita este lugar, que es como transportarse en el tiempo. Sorpréndete de su historia, con sus misterios. Y sobre todo, presenta tus respetos para quienes allí encontraron su última morada. Hombres y mujeres de una época distinta, cuando México aún era una joven nación. Y que amaron, pelearon, se reconciliaron y anhelaron una vida mejor. Y si repentinamente algún espectro te sorprende, no te asustes. Es tan solo un alma curiosa, ¿qué quiere decirte? Hola. Gracias. 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 Gracias.